Bienvenidos a Radical Manga Hoy día vamos a pintar el dibujo que hicimos de Anja Forger Tal como lo prometí Bueno, primero vamos a proceder a borrar todo el lápiz de nuestro boceto inicial Ya hemos entintado, el dibujo está entintado, así que solamente hay que borrar Tengan mucho cuidado al borrar Para empezar, la tinta tiene que ser suficientemente fuerte como para no atenuarse con el borrador Y segundo, borren bien porque si vas a usar Copics o algún tipo de marcador al alcohol Si no has borrado bien el lápiz y pasas luego el marcador El marcador va a cubrir el lápiz y no lo vas a poder borrar después Se va a quedar ahí sellado, o sea, no lo vas a poder modificar Así que asegúrate de que esté bien borrado el lápiz Si has hecho algún sombreado, asegúrate de que todo esté borrado antes de proceder a pintar Muy bien, los Copics tienen diferentes escalas de color, de saturación y de luz En este caso voy a usar dos tonos por cada color Por cada parte, en este caso para la piel, he usado dos tonos de piel Si quieren que dé una explicación mucho más detallada de cómo es la escala de color de los Copics Y cómo utilizarlos paso a paso Normal, me lo pueden colocar en los comentarios y yo con mucho gusto hago un video detallado de ello Bien, en este caso la regla que estoy siguiendo para poder hacerlos sombreados es En la escala de luminosidad de los Copics uso dos tonos más bajos para hacer la sombra Si se dan cuenta en la hoja hay unas marcas de lo que he pintado antes Eso es una prueba Tienes que hacer una prueba, a menos que ya tengas una cartilla Y sea del mismo papel que estás utilizando Prueba tus colores antes de pintar Para que sepas si es el tono exacto que tú quieres Porque la tapa de los Copics o de los OJUJU Cualquier marcador de alcohol no dice realmente qué cosa es O sea, puede aparecer una cosa en la tapa y al final es otra cosa Muy distinta cuando lo usas Así que pruébalos Asegúrate de que hayas seleccionado bien tus colores Antes de ponerte a pintar Para no tener que estarlos buscando Muy bien, dos tonos Primer tono para el color general Y luego con el tono más oscuro Vamos a ver, ahora se marca la sombra En el caso de los Copics Se trabaja de más claro a más oscuro Siempre empieza con el tono más claro de todos Y luego le vas añadiendo Porque si por algún motivo lo ves que está muy claro Que te equivocaste quizá elegir Entonces no hay ningún problema Eliges un tono más oscuro Y lo pintas encima y no pasa nada Por eso siempre se va de más claro a más oscuro En cambio si empiezas con lo oscuro Bajarle no vas a poder Se procede de la misma manera cuando usas acuarelos Me olvidaba decirles que este mes de noviembre El 5 de noviembre Inician de nuevo las clases presenciales De la Escuela de Manga Así que quienes quieran inscribirse Bueno, pueden simplemente Mandarnos un mensaje O unirse a nuestro Facebook O al Whatsapp Y también tenemos clases online Para quienes viven lejos Y no se encuentran en Perú O en la ciudad de Lima Bueno, espero verlos ahí Bien, acá estamos utilizando el tono Bueno, en los grises En Copic hay cuatro grises Que están fuera de la escala Los grises tienen su propia escala Que son el gris cálido Gris frío Gris neutral Y gris toner En este caso estoy utilizando el gris cálido El gris cálido El 1 si no me quiero Sí, el 1 No, no, no Es el 5 Disculpen Es el gris cálido 5 Que es el doble 5 Warm Muy bien Tienes que tener mucho cuidado Con las partes que van a quedar en blanco Por ejemplo En el caso de los botones Que se supone que son Bueno, no sé si son botones o costura Creo que es costura Las costuras que son amarillas Tienes que tener mucho cuidado Al pintar Cuando pintas áreas grandes Trata de hacerlo presionando el marcador Para que no te quede veteado Que no queden líneas de tu pincelada O que queden muy pocas Que parezcan parte de la costura de la ropa Y cuando haces partes Notas que está muy cargada la punta Le quitas un poco Y puedes dibujar de esa manera Bien Los ojos también Dos tonos De verde Para la pupila Y para el sombrero de los costados Si se dan cuenta No he dejado el brillo de color blanco Para hacer el brillo Puedes hacer otras cosas Puedes simplemente no pintarlo O posteriormente Lo puedes añadir Con un color blanco En este caso Yo voy a usar Pintura blanca después Así que por eso No le he puesto los brillos A los ojos Bien Lo colocamos acá Este es gris Cálido 7 Para el sombreado Lo marcamos Siguiendo los contornos De las arrugas De la ropa Que ya hemos hecho Anteriormente Y como la luz Viene de arriba Entonces van Hacia abajo Las sombras En el lado opuesto Ahí También podría hacer Un tutorial De luz y sombra En este caso Sería La sombra De la forma Pero bueno Normal Si quieren Yo puedo hacerlo Más adelante Bien Y se colocan Las arrugas Bueno No tiene muchas arrugas Este vestido Así que Ah No es necesario Colocar muchas Ahora En el caso De las medias Son blancas Pero No siempre es bueno Usar blanco Buro Así que En este caso Estoy usando Un gris Muy bajo Gris Frío Cero Casi Casi Blanco Para las medias Y para el sombreado De las medias Estoy usando El gris Frío 3 2 o 3 Debe ser la diferenciación Entre una escala Y la otra Para hacer tu sombreado Para que quede Suficientemente Con suficiente contraste Bien También le coloco Un poquito De sombreo En la blusa Que también es blanca La blusa Haciendo la pinto De gris Está más arriba Y hace bastante contraste Con la ropa No es necesario Bueno Colocamos Empezamos con nuestro amarillo Más Claro Y cubrimos todo Con el tono Más claro Las sombras Se hacen con el Siguiente tono Cabe mencionar Que el color Dorado Es básicamente Una combinación De todos los amarillos Y blanco Y anaranjado Así que Muy bien Acá Este también es un amarillo Que es casi naranja Pero no llega a ser Naranja por completo Y listo Se coloca Un pequeño brillo Ahí Y la parte de abajo Del vestido Ya empieza a verse Más como el uniforme Escolar De la escuela Donde asiste Anja También le colocamos A las costuras Y a los detalles De los cachitos Usadoros Del cabello Y debajo La parte de abajo De las mangas Y dentro Que también hay sombra Listo Aquí también Y ya está Si se dan cuenta Ya empieza a tener Volumen Cada vez se ve Menos plano Entre más tonos Le vas agregando Y más contraste Le pones Menos plano Se ve el dibujo Ahora Ahora me parece Que el vestido En sí El tono no está mal Pero está muy claro Me parece que es más oscuro En la serie Así que vamos a añadir Vamos a hacer una modificación El vestido El vestido Lo vamos a hacer Del gris Cálido 7 Y el sombrero Lo vamos a hacer Del gris cálido 9 Entonces vamos a empezar Con el 9 Le ponemos sombra Aca A los zapatos Y hacemos el cambio Aca Entonces Todo lo cubrimos Esta vez con el 7 Con el 7 Lo hemos usado Para hacer la sombra No Ahora ya no Vamos a usarlo Para recubrir todo Y por eso les decía Que es bueno Ir de más claro A más oscuro Si cuando estás Pintando Te das cuenta Que quizá La escala de Luminosidad Que elegiste Está muy clara Y te gustaría Que tenga más contraste O que no salió bien Perfecto Siempre lo puedes oscurecer más Eligiendo otro tono Pero si empiezas Con el tono más oscuro Ya fuiste Porque no lo puedes modificar No hay forma de modificarlo Hasta con las acuarelas Tienes una posibilidad De borrar Pero con los copics No Ya si pintaste Ya fue Muy bien Hacemos los Pintamos entre los espacios Que hay De las costuras Ahí también Con mucho cuidado Presionando muy ligeramente El marcador Para que no salga Una gota grande De De pigmento De pintura Porque si no hay Si ya no hay nada que hacer Listo Quedó Ahora Hacemos un Brochazo más Para que no se No se quede veteado Y ahora procedemos Con el gris Cálido 9 Que es más oscuro Para dar mayor contraste Listo Si se nota Y Muy bien Ahora vamos a colocar Un rosado Diferente Un poco más Saturado Para La boca Y un tono Ligeramente Más oscuro Para el sombreado Que hay dentro De la boca Listo Ahora El listón Rojo Faltaba Ya cada vez Se ve mejor Ahora Procedemos A revisar Si parece que ya está Todo bien Ah Falta el sombreado Dorado Usamos otro tono Amarillo Pero en este caso Es un amarillo Mucho más oscuro Vamos a colocar La sombra En este caso Estamos usando Tres tonos El más claro El intermedio Y el oscuro A la parte donde Llega menos la luz Muy bien Sombramos la parte Interior también De las mangas Y la parte Inferior Listo Ahora si se ve mejor Perfecto Ahora Procedemos a añadir El brillo Como puedes añadir El brillo Esta técnica es simple Solamente coges Un poquito De pintura Blanca En mi caso Estoy usando La PH Martin Pero También puedes hacerlo Con un corrector Simplemente un Lápiz corrector Que le dicen Liquid paper Coges una gotita De pintura Y la colocas En la En donde van Los brillos Si lo esparces Mucho Va a ser un tono Blanco No va a ser Tan opaco O también La otra opción Si quieres Solamente bajar Un poquito El tono Es como estoy Haciendo acá Con un lápiz Blanco O también Puedo usar Liquid paper Bueno No se olviden De dejar Su poderoso Like Compartir Y nos vemos En el próximo Video No se olviden No se olviden O se olviden Gracias por ver el video.